Él elaboró una teoría, porque él se sentía, cada vez que iba por el sur, se sentía muy del sur y en Cádiz más. Él elaboró la teoría de que él descendía de náufragos de la Invencible, porque la Invencible, cuando diera vuelta a todas las islas británicas, volvió por la costa oeste de Isla, y ahí hubo muchos naufragios, sobre todo en frente de Cor, que había doblando en la esquina. Y que allí todos eran rubios y pererojos, pero que había un cierto porcentaje de morenos. Y que sus abuelos maternos eran morenos. Él era inglés, pero los abuelos maternos, por eso pudo jugar en la selección irlandesa. Por eso jugó, no le llamaron para la inglesa, cuando una vez se cogió un cabreo y se apuntó a la irlandesa. O sea, bueno, pues, como eran morenos, él decidió que descendían de náufragos de la Invencible y que él descendía de náufragos de la Invencible y lo decía con... Todo esto le costaba 40 minutos explicando. Yo le decía, bueno, está bien, pero ¿por qué de Cádiz? Ah, no, eso ya no tenía aplicación. O sortrafalgar, seguramente. Y de hecho es hijo adoptivo de Cádiz, es hijo adoptivo de Cádiz, y el discurso me dijo Vizcaíno, que me lo quiere mandar, me dice que es una pieza única. Y luego fue hasta aconsejero del Cádiz y asesor deportivo del Cádiz un tiempo y tenía el Cádiz en la cabeza.